¡Epa, guía! Y con esto ahí queda Marcelino. Gracias a Humberto Campo, el integrante de los turbopótamos que nos apoya en la escala de los turbopótamos. Un aplauso grande. ¡Aplaudos, para el dedo, para Humberto! ¡Eeeh, es la negra! Apoyámonos, apoyámonos a toda la gente. ¡El dedo, déjame! ¡Al metro! ¡Al metro! ¡Aquí nos volvimos desde acá! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí nos volvamos! ¡Gracias a toda la gente que nos apoya! ¡La rica Vicky! ¡Aquí nos salimos! ¡La gente de arriba! ¡La banda de la banda de los días volvimos! ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Aló para ver la liga! ¡Al metro! ¡Aquí nos salimos! ¡Gracias! ¡Muérdeme! ¡Muérdeme! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Muérdeme! ¡Si se tiene borja! ¡Si se tiene borja! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!